Aumenta la preocupación en los hinchas de Atlético Nacional en torno a lo que será la temporada 2023. El conjunto verdolaga ha estado en el ojo del huracán, esto debido al tema del roce entre los directivos y los seguidores del club, en donde se ha evidenciado la desconexión que hay entre unos y otros, en especial en el tema de los abonos y más situaciones que afectan al club verdolaga para la siguiente temporada. No obstante, y aunque la situación con el tema de los abonos se pudo arreglar gracias a la intervención de la hinchada del club, especialmente por las barras organizadas, donde se llegó al acuerdo que todos los abonos tendrán 13 partidos de condición de local, además del partido contra Alianza Lima. Sin embargo, se conoció por los seguidores verdolagas que estos son paños de agua fría, dado que todavía falta el tema de los refuerzos, en especial porque se conoció que los únicos refuerzos que llegarán al verde son Francisco Adacosta, Sergio Mosquera, Cristian Zapata y Juan Felipe Aguirre, además de un extremo derecho. Esta situación provocó el malestar entre los hinchas, dado que se especula que el conjunto verdolaga tiene la firme intención de promocionar jugadores para venderlos, además de olvidar todos los principios de victoria del verdolaga, al punto que la barra principal, tras las charlas con los directivos, dieron una dura confirmación. A través de las redes sociales, los del sur afirmaron lo siguiente, las diferentes asociaciones de barras dejamos una postura crítica ante todas las falencias dirigenciales, desde el irrespeto a los ídolos, pasando por la falta de refuerzos, hasta la desconexión con la hinchada y el mal manejo de las comunicaciones, y quedó clara nuestra posición, indicando que el momento de Atlético Nacional no es el mejor. Continuando con más noticias verdolagas, Juan Pablo el Indio Ramírez podría no quedarse en Atlético Nacional. Y es que, según lo manifestado por Eduardo Luis López, narrador de Wynn Sports, el Indio fue consultado por Junior de Barranquilla, equipo que quiere un volante 10 y quien luego de insistir por varios días por Brian Alemán y no recibir respuesta concreta, miraría otras opciones. Es allí donde aparece Juan Pablo el Indio Ramírez. Y es que, según lo manifestado por este periodista, el Junior de Barranquilla ya inició conversaciones con este jugador. Déjame leer en la caja de comentarios qué opinas sobre estas importantes noticias verdolagas. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.